¿Cómo están amigos? Espera que cada vez por este 23 de noviembre nos vamos hasta allá, hasta Ecatepec, Estado de México. Ahora sí que allá hablaremos de los 15 años de Kenia, Cristina, Esquivel, Flores. Y bueno, ahí en la localidad de Santa María, Chiconautla, Ecatepec, Estado de México. Ah, lo dije bien, lo dije bien. Y pues bueno, eso que a las 4.30 por ahí será la misa en Santo Tomás de Chiconautla. Por ahí está, ahí estábamos haciendo lo que es la misa. A las 6 de la tarde será la comida en la calle Álvaro Obrevón, número 13, Santa María, Chiconautla. En la comida, amenizando el sonido, ¡Parrambero! Y en el bailón estará, Mortal del Norte, de Agualulco, San Luis Potosí. Y en el lugar favorito, donde compongo canciones, yo vi llorar un palomo, por su ganante paloma. Y en el lugar favorito, en el lugar favorito, en la calle Álvaro Obrevón, número 13, Santa María, Chiconautla, Y en el lugar favorito, en la calle Álvaro Obrevón, número 13, Santa María, Chiconautla, Por ahí nos vemos Ahora sí que a los 15 años 15 años ahí de Kenia Cristina Lo que viene siendo por allá El Ejatepec Estado de México Dios me lo bendiga mucho Y a los récords se casan Vámonos pa' la baile